Señoras y señores Nos place presentarles a ustedes Por primera vez en otra dimensión de la música A los Pico Pico, Jaime y Felipe Villanueva Para todo el mundo latino Canto a Parama y Caracas Con cariño y con fervor Hay desde aquí de Colombia Tierra donde nací yo Para México yo canto Con todo mi corazón Nicaragua y Costa Rica Santo Domingo y su son Un abrazo al Ecuador Pero y los países hermanos Pa' que gocen esta salsa Que les canto un colombiano Un abrazo al Ecuador Pero y los países hermanos Pa' que gocen esta salsa Que les canto un colombiano Panamá Que linda eres Caracas y sus mujeres Panamá Que linda eres Caracas y sus mujeres En Cuba, Haití, Puerto Rico Se baila salsa caliente Que tenga ritmo antillano Que pone a goza a la gente Para los niños latinos Para los niños latinos Mi salsa Ahí te va Pa' que la baile bien De Barranquilla Baila la salsa En Puerto Rico Baila la salsa En Ecuador Baila la salsa En Costa Rica Baila la salsa En Nueva York Baila la salsa Baza, 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 baza Baila la salsa, en Puerto Rico, en Nueva York Baila la salsa, en la Yunaí, baila la salsa De lo mejor, baila la salsa, baila la salsa Para allá, baila la salsa, para que goce Baila la salsa, con el sabor Baila la salsa, en Puerto Rico, en Nueva York Baila la salsa, traigo salsa Baila la salsa, traigo salsa Para allá, baila la salsa, traigo salsa Con esta salsa me va a dar Baila la salsa, baila la salsa